Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. El programa Gurises Felices estará presente en nuestra ciudad para festejar el Día del Niño el próximo domingo 10 de agosto en la Plaza San Martín. Aprovechando entonces esta oportunidad, queremos invitar a todos los niños de Puerto Iguazú que se acerquen a la Plaza San Martín a partir de las 2 de la tarde. En la Plaza San Martín nos vamos a esperar ahí, va a haber payaso, pelotero, chocolate, inflables, tenemos la presencia de Gurises Felices, hay títeres para los más pequeños y también vamos a tener la presencia de Violeta, que es una artista de aquí de Puerto Iguazú que nos tiene acostumbrados a dar lindos shows. Vamos a tener colectivo en todos los diferentes barrios para traer a los chicos en forma gratuita, o sea que nadie se puede perder, ningún niño. El primer colectivo va a salir de la escuela 8.62 de la 2000 hectárea y va a pasar por la escuela primero de mayo. Así que le pedimos a los niños que se acerquen hasta estos puntos que seguramente el colectivo va a estar identificado por un payaso, así que los va a invitar a subir para trasladarlo a la Plaza San Martín. ¿Esto qué hora va a ser? A las 1 y media de la tarde, ¿no? El otro colectivo va a estar en la escuela 7.11 del barrio hermoso y va a pasar por la escuela de zona granja, ¿sí? Esto no quiere decir que cualquier niño que esté también en alguna paradita se lo va a invitar a subir al colectivo y se lo va a trasladar hasta la Plaza San Martín. Y el último colectivo en el barrio Santa Rosa, en frente a la escuela 778, pasa por la escuela Belén y lo subo también en la plaza de los niños a los niños que están ahí esperando, ¿no? Así que son los tres puntos que pedimos que se acerquen los niños de los diferentes barrios también para que puedan trasladar a los chicos, ¿no? El colectivo viene, los trae y los busca otra vez si hay que volver a buscarlos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.